Hola, soy Natalia. Desde que comenzamos a usar las TIC para enriquecer el trabajo en el aula, comprendí que puedo ayudar a mis estudiantes a renovar la motivación por aprender y descubrir posibilidades para su vida. El acompañamiento de la Universidad EAFIT me permitió conocer diferentes dinámicas para el aprendizaje, donde los estudiantes son protagonistas de su proceso de formación y movilizadores del conocimiento hacia otros actores de la comunidad. Ahora, toda la comunidad educativa está comprometida con ser parte del cambio, con reconocer las habilidades que tenemos y las capacidades que podemos desarrollar, y con promover espacios para compartir experiencias que motiven la reflexión y el intercambio de ideas. Así, estamos forjando el futuro de la educación en Colombia. Gracias. 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 Gracias.